Bueno, yo soy oriundo de Villa Sarmiento y bueno, a Maquena hace nueve años que estoy acá. Vine en el 2009, casi 2010. Y bueno, nada, desde chico me fui a vivir a Moldes cuando tenía siete años con mi mamá y acá he venido a los 17 años, creo, no me acuerdo bien. No te acordás bien. Sí, pero 17, 18 casi ahí por ahí. Pero, digamos, el traslado fue porque la familia se traslada también. Claro, porque por una hermana que estaba trabajando en un campo, yo me fui a vivir con ellos y después ellos terminan viniendo a vivir acá a Maquena y bueno, yo me vine para Maquena después. Nada, siempre pasa así, las familias van emigrando porque en busca de nuevas posiciones, en busca de trabajo, eso a veces porque el acercamiento a un amigo, a una familia, creo que de eso se trata la familia. Justamente yo por mi hermana que se vino a vivir acá, bueno, yo después decidí, venía a vivir en Maquena y bueno, aquí estamos. ¿Cómo fueron esos tiempos? ¿Cuándo llegaste? ¿Con qué te encontraste? ¿Fuiste al colegio aquí o no fuiste? No, estudié en Coronel Moldes, no terminé los estudios, hice hasta segundo año. Y nada, después vine acá y salió la posibilidad de hacer radio, en la radio de Franco Zambroni. Y bueno, y... O sea, esa sería, digamos, tu primera labor en cuanto a... A los medios. A los medios, acercarte a los medios, ¿no? Sí, sí. Porque a todos nos ha pasado, por ahí sin tener conocimiento, llegar adentro y usar un micrófono. Y además que los dueños te den la oportunidad de que uno pueda expresarse, ¿no? Todo el cual, más cuando sos alguien joven que a todos les da la posibilidad de poder darte un programa de radio y estar al frente, que estar al frente de una radio. Tener que estar al frente, y frente a un micrófono y tener una impronta propia, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer esto, pongo música de joven, tengo que... Claro, ¿no? Cualquiera de ir a abrir el micrófono y poner música, tenés que tener un poquito de ideas o... ¿Tuviste mucho tiempo así en las radios o después te fuiste cambiando? No, ahí en esa radio estuve más de dos años, creo. Y después vine acá, a la centro. A la centro. Y el Agus Peter, vos sos Agustín Barrenuevo. Agustín Barrenuevo. Y el Agus Peter fue un hombre pila, un hombre artístico. Un hombre artístico, jodiendo, un día, cuando sos joven, por ahí ponés... Había una época que vos ponías tantos likes y hago tal cosa. Básicamente fue por eso, y con un sobrino, a él le cambié el nombre y él me cambió el nombre a mí. Y quedó, y ya quedó, y todo el mundo me conoce así ahora. He querido poner a Agustín Barrenuevo, pero ya... Sí, sí, sí. Ya está. Esto es así, o sea, ya te usás ese nombre, es como un apodo hacia una persona, ¿no? Le decimos determinado apodo y cuando lo llaman por el nombre propio no sabemos de quién se trata, ¿no? Claro, de hecho, mi nombre completo, que es Sergio Agustín Barrenuevo, de hecho Sergio no es el nombre que más me gusta, pero bueno, ponele. En Molde la mayoría de las personas me conocían por Sergio, antes. Ahora vine a Maquena, me conocen todo por Agus o Agus Peter, lo que sea, pero... 30 años y dentro de esos 30 años tenés una bendición, tenés un hijo. Tengo un hijo de 13 años. Que siempre, recién estamos viendo alguna de las fotos que es ahí, ¿cómo se llama? Tomás Emilio, foto que sacó Malvi, Batistón. Y que te lleva, bueno, te acompaña siempre a todos lados y que es la... Bueno, por lo que uno lucha, ¿no? Tal cual, sí. Es la luz de mis ojos. Exactamente, como decir, la luz de mis ojos, como decían las viejas canciones. Pero bueno, ¿cómo te acercás al mundo de la fotografía? Bueno, a través de Alejandro Fernández. El Lupín. El Lupín, claro, mi amigo Lupín. Bueno, yo cuando estaba justamente en la radio, en la Universo, Ale solía ir ahí. Y un día me invitó a la cancha, a la cancha de San Martín, que lo fuera a ayudar para sacar fotos. Porque Ale trabaja para el diario y me dice, necesito que alguien me saque fotos. Y yo ni idea, ni idea de sacar fotos de fútbol, digamos. Siempre jugaba con una camarita que tenía arroyo, pero no más que eso. Y de ahí empecé a ir todos los fines de a la cancha. Empecé a viajar con las Infantes Juveniles de San Martín, con Mario Ibaldi. Y bueno, de ahí... Te empezó a gustar. Me empezó a gustar la fotografía. Y un día cumplía años un abuelo de Lili Giacomelli. Y me dijeron, vos tenés que sacar la foto esa noche. Y bueno, y de ahí empecé. Me empezó a gustar y... Bueno, después empecé a estudiar un poco y averiguar un poco más. Y bueno, acá estamos. ¿El estudio dónde lo hiciste? ¿Aquí? ¿A distancia? No, he hecho cursos, capacitaciones así. Y después he averiguado muchas cosas por internet. Es decir, te fuiste haciendo al propio destino y con elementos propios. Que a poquito con sacrificio... Sí, de hecho no tenía mi cámara en ese entonces. Todos los trabajos que hacían al principio siempre lo hacía con la cámara de Alejandro. Y bueno, hasta que un día me pude comprar mi cámara. Y bueno, eso. Y hoy te hemos visto en varias oportunidades donde haces el book de fotos para casamiento, cumpleaños de 15, que es lo que más se usa. Bueno, hoy muchos traen fotógrafos de afuera todavía. Pero bueno, siempre está el trabajo para el local. Y ahí también, como en la radio, tenés que poner tu impronta, tu imaginación. Yo siempre digo a los chicos como un cámara, ¿no? El cámara que va y firma nada más y no ve ningún detalle es un cámara mediocre. Yo lo digo así, es un cámara mediocre. Pero el cámara que está atento a alguna determinada situación es como la fotografía. El fotógrafo por ahí capta cosas que otros no ven. O me equivoco. Tal cual. Yo estoy todo el tiempo buscando momentos. Me gusta buscar momentos de las personas. Y bueno, eso básicamente. ¿Y cómo viene el trabajo? Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero bueno, ¿cómo...? Y bueno, estamos en un año muy complicado. Hemos tenido años que se trabajaba muchísimo más que ahora. Pero bueno, siempre algo hay. Siempre el fin de semana no me puedo quejar. Siempre algún evento que otro siempre estoy. ¿Cuál fue la foto que más te gustó o la foto que menos te gustó de todas las que hayas sacado? Si es que te acordás en este momento. Vos dijiste, no, ¿cómo saco esto? ¿Cómo hago esto? No, siempre, en cada evento siempre digo, esta es la foto que me gustó del momento. Pero no, no tengo una foto favorita. ¿Técnicamente ha habido cambios desde que comenzaste con esto? Muchísimo. Sabemos que hay muchos cambios, ¿no? Muchísimo. Sí, uno va aprendiendo con el tiempo. Creo que... Que bueno. Vos decías recién, ¿no? Recién tenías una máquina de rollo. Hoy usan todo una tarjetita. Todo digital. ¿Con tarjeta va eso o cómo es? Tarjeta UCD, sí. Y eso después tenés que acomodar y después la gente va y ve. Hay que editar muchas horas frente a la compu. Pero bueno, así es nuestro trabajo. ¿Por ahora seguir en este trabajo? Por ahora. Yo creo que es el mejor trabajo que me puede haber tocado. Porque es una de las cosas que más me gusta. Sí, por eso. Me gustaba, vos dijiste, me gustaba por joder una máquina de rollo. Pero bueno, eso ya es algo que cuando uno es más chico, más joven, ya comienza a... Bueno, claro. ¿Con eso hasta que se escucha? Sí, yo solía ir a... Bueno, yo soy fanático de la conga, por eso el LK, muchos no sabían, pero bueno. Solía ir a bailes cuando era muy chiquito y llegaba a la cámara rollo y ahí sacaba mis primeras fotos. Pero nunca pensando que iba a ser fotógrafo el día de mañana. Está bien, pero ya desde ahí ibas marcando tu destino y tu camino, ¿no? Así parece. Agustín, como siempre, que pases bien estos años y gracias por venir. No, gracias por la invitación.